Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar bistec en cebollado, para lo cual necesitaremos 6 bistecs de cerdo, 2 cebollas blancas picadas en ruedas o medias lunas, 3 dientes de ajos picados, media taza de zumo de naranja agria o limón, orégano molido, sal y pimienta. Ponemos nuestros bistecs en una fuente limpios y secos y agregamos sal. Pimienta, el ajo, orégano, el zumo de naranja e integramos bien. Dejamos reposar en el refrigerador al menos una hora para que se impregnen bien los sabores. Ponemos una sartén a fuego alto y agregamos un chorro de aceite. Cuando esté bien caliente añadimos los bistecs. Si es necesario los freímos en varias tandas, pero no deben quedar unos encima de otros. Les damos la vuelta. Y cuando estén dorados por ambos lados, los retiramos y freímos los siguientes. El objetivo de prepararlos de esta forma es que nos queden tiernos y jugosos, además de este color dorado tan apetecible. Si los amontonamos unos encima de otros, se cocinarán demasiado y quedarán blancusos. Una vez estén todos fritos, agregamos las cebollas al mismo sartén y las doramos ligeramente. Agregamos el adobo, ponemos encima los bistecs y cocinamos un minuto más. Y ya los tendremos listos. Decidí preparar esta receta con bistec de cerdo porque es la más común en Cuba, pero puedes utilizar res y quedarán súper ricos. Solo machácalos un poco antes de adobarlos para que queden más suaves. Muchas gracias por ver, espero que hayan disfrutado este video. Si ha sido así, no dejen de suscribirse para que no se pierdan ninguna receta. ¡Gracias!